A Carasco, en provincia de Génova. Elber planea y realiza radioenlaces a microondas por el broadcast y sistemas wireless conocidos en todo el mundo. Desde hace más de 30 años, es el punto de referencia para los pequeños emisores locales y los grandes network televisivos. Realizados por el sector de investigación y desarrollo, los radioenlaces de la serie Reble permiten el transporte híbrido de múltiples señales y utilizan una interfaz web innovadora que permite la completa monitorización local y remota de las instalaciones. Una renovación tecnológica continua confirma la voluntad de mantener la función de líder a nivel nacional e internacional. Presente con una vasta difusión en Europa, Centro y Suramérica, Asia, África y Australia, Elber participa de modo constante en las mayores exposiciones internacionales.